Hoy hemos conocido la decisión del Banco de Inglaterra de aumentar las compras de bonos mensuales y también bajar los tipos de interés. Esto está sin duda impactando al mercado y a continuación vamos a analizarlo con Daniel Pingarrón, estratega de mercados. Hola, buenos días. Bueno, tenemos reciente esa noticia, esa decisión del Banco de Inglaterra de bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, los deja de 0,25 y también aumentar las compras de bonos mensuales de 375.000 millones de libros a 435.000. ¿Qué le ha parecido esta decisión y el impacto que puede tener en el mercado? A mí me ha sorprendido, la verdad. Yo no esperaba tanta generosidad por parte del Banco de Inglaterra. Yo no descartaba que no modificase su política monetaria y en el caso de que la modificasen no esperaba estos dos movimientos. No esperaba una ampliación tan fuerte del quantity fishing y además una baja de tipos de interés. Yo pensaba que iba a tomar una de las dos medidas y en el caso de que fuese una ampliación del quantity fishing no esperaba un incremento tan elevado, sino más bien hasta el entorno de los 400.000 millones de libros. La verdad es que parece que el Banco de Inglaterra echa ya el resto, pone toda la carne en el asador, aunque todavía no ha comenzado el Brexit, ni realmente los efectos perniciosos para economía real. Exactamente, claro. Sí. Hemos visto, por ejemplo, un empeoramiento muy drástico en los indicadores de confianza del Reino Unido, los PMIs. Se han metido todos por debajo de la zona de contracción, en 47 puntos, tanto el de servicios como el de manufacturas, indicando una clara preocupación en estos indicadores psicológicos de la economía británica. Pero JP Morgan hace un par de semanas dijo que en 2016 no iba a haber un impacto económico con el Brexit, que en todo caso sería en 2017. En cualquier caso, parece que el Banco de Inglaterra prefiere ponerse, en este caso, la venta antes que la herida. Creo que echa prácticamente el resto ahora. Todo el resto de la carne en el asador. Sí. Le quedaría simbólicamente bajar los tipos al 0%, que la verdad es que no aporta mucho. Seguir incrementando el quantity fishing. En fin, este paso a mí me ha sorprendido. Yo no esperaba tanta generosidad, repito, por parte del Banco de Inglaterra. Es, desde luego, sorpresivo para el mercado. También podemos tener una sorpresa en los datos de empleo de Estados Unidos de mañana, porque los últimos también sorprendieron. ¿Qué se espera? Sorprendieron los dos últimos. Uno para mal, el de mayo, que quedó fatal, desastroso. Y el otro para bien, el de junio, que quedó muy por encima de lo esperado. Bueno, lo que hemos visto es que la última tendencia de los datos macroeconómicos americanos, la del último mes aproximadamente, ha sido positiva. Los datos macroeconómicos americanos, en las últimas semanas, están saliendo mejor de lo esperado. Creo que esa es una de las claves que explica el porqué Wall Street ha tenido este comportamiento tan bueno durante el mes de julio y se ha situado en máximos históricos, ayudando muchísimo a Europa. Así que, con todo esto, parecería razonable pensar que el dato de mañana va a ser positivo. No vamos a llegar a los casi 300.000 puestos de trabajo que se crearon en el mes de junio, ni mucho menos, pero tal vez nos quedemos en una cifra en el entorno de los 200.000, lo cual sería muy positivo. Todo lo que sea el que al trimestre la economía americana genere en torno a 400.000 puestos de trabajo, que es más o menos la tendencia que llevamos en los últimos trimestres, creo que sería positivo para el mercado. Entonces, repito, pero teniendo en cuenta los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido durante el mes de julio, cabe pensar que en este caso la creación de empleo va a volver a ser buena, no como ocurrió en el mes de mayo. ¿Empujaría la FED entonces a subir tipos antes de que acabe el ejercicio? Bueno, empujaría moderadamente. Es decir, yo creo que la FED ahora mismo tiene claro que la economía americana atraviesa un buen momento, que los riesgos se están moviendo a la baja, eso se reflejó en la última reunión. Lo que no tiene claro son los efectos que el Brexit pueda tener en la economía americana y en la economía global. Entonces, este dato de empleo, el que se creen 10.000 o 20.000 puestos de trabajo más o menos, creo que no le va a servir para salir de esta encrucijada que tiene planteada. Salvo que fuese un dato de empleo extraordinariamente positivo, yo creo que lo más probable es que haya una subida de tipos de interés en el mes de diciembre. Ayer Evans, miembro de la FED, que suele responder a la parte más dovis de los miembros de la FED, dijo esto mismo, que él creía que lo más apropiado de Rana subía de tipos de interés, tal vez a finales de año. Difícilmente este dato de empleo creo que vaya a modificar un poco ese calendario que me parece que está un poco en el subconsciente de los miembros de la FED. Y cuando pensábamos que teníamos enterrada en la incertidumbre provocada por el fuerte abaratamiento del petróleo, parece que vuelve a resurgir ese fantasma. Hemos visto al crudo ligero en torno a 40 dólares, al brendo tenemos en 43, efectivamente. ¿Este rango nos debe preocupar o está dentro de los parámetros normales? Vamos a ver, la subida del petróleo desde el mes de febrero la verdad es que había sido muy importante. Teníamos hace semanas al brendo por encima de los 50 dólares. Ahora hemos tenido una caída de 10 dólares, lo cual es bastante importante. Desde mi punto de vista, esta caída no se ha debido tanto a un shock por parte de la demanda, sino que hemos tenido que la subida del precio del petróleo por sí solo ha reactivado la producción de petróleo no convencional, fracking, teniendo en cuenta que la producción de la OPEP, de petróleo convencional, está en máximos históricos. Es decir, que lo que ha habido más bien es un nuevo aumento de la oferta estimada y de la sobreoferta del mercado. Esto es menos preocupante, desde luego, que el que hubiese habido un impacto en la demanda o un cambio en la demanda esperada. Con esto, ¿qué cabe esperar desde mi punto de vista? La continuidad del rango. Tal vez una ampliación del rango. Yo hubiera hablado más bien de un rango entre los 45 y los 55 dólares para 2016. Lo que hemos hecho ahora es bajar de nuevo otros 5 dólares aproximadamente este rango y estar entre los 40 y los 50 dólares. Una matización del rango de movimiento, pero me parece que por el momento no hay más que esto. Lo que sí que debemos tener claro es que con este movimiento que hemos tenido, donde una subida del precio del petróleo hasta los 50 dólares parece que ha reactivado un montón de producción fracking, este es un esquema que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Es decir, difícilmente vamos a ver un petróleo en los 60 dólares sin que la producción de fracking, de petróleo no convencional, reviva y que por tanto eso automáticamente ponga más oferta en el mercado y lleve los precios a la baja. Hay una especie de pinza que va a dar más solidez a estos rangos más o menos entre 40 y 50 dólares aproximadamente. Luego intentando ganar 5 dólares a este rango cada año sin llegar desde luego a los 80 o a los 90 dólares donde lo teníamos hace pocas fechas. Estos rangos ya están interiorizados por las empresas relacionadas con el petróleo o no es algo que va a preocupar? A ver, creo que no vamos a ver en ningún caso lo que vemos a principios de año donde las caídas en el petróleo provocaron una tormenta bursátil y en los mercados muy muy importante y donde el mercado realmente tuvo fases de pánico viendo al petróleo en 27 dólares y con pronósticos de Goldman Sachs de que iba a irse a los 20 dólares. No creo que vayamos a ver algo parecido. Lo que creo que sí que está interiorizado por parte de las empresas petroleras es que el petróleo caro no va a volver que posiblemente 25 dólares tampoco lo veamos pero que sí que estos rangos con 5 dólares arriba, 5 dólares abajo van a ser un poco los que marquen la tendencia de medio plazo para los próximos años. A comienzos de la semana, Dani, hemos tenido fuertes correcciones en el IBEX 35 ahora se vuelve a colocar por encima de los 8.300 puntos ¿ya ha hecho suelo, digamos, por esta semana o todavía es posible, es factible una nueva pata bajista en los mínimos provocados por el Brexit? Bueno, es factible. Con el IBEX la verdad es que es un índice que tiene una debilidad estructural muy marcada. Yo creo que es posible en general que el conjunto de bolsas vuelvan si no a los niveles del Brexit alcanzados el 24 de junio que sí que desde luego caigan muy por debajo de los niveles en los que nos movemos ahora. Yo ya lo comenté, desde mi punto de vista el Brexit le ha quitado un potencial de entre el 5 y el 10% a las bolsas europeas este año es decir, ha eliminado cualquier camino claramente alcista. Ahora mismo hemos llegado el lunes en apertura el DAX alemán, el índice europeo con más capacidad de arrastre coronó máximos pre-Brexit, lo cual fue un éxito. Recordemos que el lunes el mercado empezó aplaudiendo el resultado de los test de estrés Deutsche Bank llegó a subir un 3%, luego a la hora nos dimos la vuelta pero en aquel momento el DAX superió a los 10.400 puntos y nos íbamos prácticamente a máximos anuales. Desde ahí hemos caído con claridad. Yo en esos 10.400, 10.500 puntos del DAX o aproximadamente los 9.000 del IBEX por encima de esos niveles no veo mucho recorrido para este año. Creo que el Brexit se lo ha llevado consigo y por la parte de abajo creo que sí que cabe espacio para caer este conato de nueva crisis bancaria que hemos tenido ahora con unos resultados de los test de estrés que al principio gustaron luego el mercado hizo una siguiente lectura y resultó que no que por un lado no gustó la metodología que parece que fueron demasiado blandos por otro lado que hubo demasiados bancos que sí, lo superaron pero no con la suficiente holgura hemos tenido que Credit Suisse y que Deutsche Bank abandonan el Eurostox 50 y que cayeron con fuerza. Hemos tenido Profit Warnings de Commerzbank, hemos tenido que el Montipasqui ha vuelto a desplomarse. En fin, todas estas circunstancias en un sector muy gregario como el bancario lo que ha provocado es una nueva crisis bancaria. En los dos últimos días parece que nos hemos recuperado algo pero yo no descartaría que volviese a haber episodios de ese tipo. Yo en general creo que en la parte superior del rango, en esos máximos pre-Brexit la verdad es que el vender posiciones me parece la estrategia más adecuada y con correcciones que nos llevasen un 10% tal vez más abajo de esos niveles creo que podría ser un buen punto para volver a entrar al mercado. Nos apuntamos esta estrategia de Ane Pingarro, una estratega de mercados DG. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com Gracias por ver el video.